Bueno, aquí aparece el menú Acá hay una, no sé cómo se pronuncia, yo tampoco sé inglés Y acá es como una enciclopedia Sólo uno puede leer las cosas que ya tiene desactivadas En mi caso ya salen estas Puede ser lo básico por lo que uno empiece y dame una descripción Digamos que se pueden atrapar, que son para entretenerse, esto No entiendo muy bien Ah, ya, creí que era un lago, en mi cabeza creía que esto era un lago Sí, aquí es donde están los, ya son las casas de los conejos Las madrideras Es que parece un lago, pues un lago verde pero No sé, tal vez un lago de pantana Un pino, que esto es para talar Y aquí se sacan vallas La casa, el fuego Que hay un lugar para poner fuego Especial, no es en cualquier lado Al parecer Y aquí están por biomas El bioma de qué El bosque, se puede decir Un bioma que yo creo que es como de lagos, lagunas y algo parecido Uno de montañas Y uno de tundra Acá están también los objetos, que de momento no tengo casi ninguno También dan su descripción Y esa es toda la guía que da el juego Por eso digo que es muy Demasiada incompleta Algo que me pareció interesante es que digamos De los bichitos dicen acá el nombre científico Igual para las plantas No sé para qué quiero eso pero Bueno El mapa aquí está Aquí es donde yo me encuentro Y Puedo ir a estos lugares Entre más arriba más peligroso es Por eso nos vamos a quedar de momento acá Acá unas cartas Que se pueden que se van consiguiendo Y ya Entonces si yo abro acá el inventario cerca de la cabaña Cabaña ahorita Bueno nada pero ahorita que haga cosa Acá me piden como un mini Casi nada tutorial porque ni tutorial se puede llamar casi esto Entonces me dice que encuentre madera Entonces abro esta cosa Ya tengo la hacha Corta Me va dándole click Aquí No sé cómo coger Con espacio Con ese ahora el inventario Como van los agarro Si si toques así Con el click cogerlos Ah ya también se les puede clicker el va por el Pues sale este que ya está caído Se le doy click Y el va por el Eso no me gusta que a veces uno clicka el personaje Le haría otro botón Para coger con el Con alguna cosa el teclado Dice que comience un fuego Que lo inicie Vamos a iniciar un fuego Lo que se hace es Lo que se hace es Porque bota toda la madera Lo que se hace es incendiarla Botando ahí la cosa El fosforillo Y ahora dice que Que creo una trampa Y lastimosamente no dice Muy bien como Pero bien el caso es que yo lo que voy a hacer es Bordear mi casa Por ahora Y ver que lo que hay alrededor Ir cogiendo lo que hay Y poco a poco me iré ocupando lo que Lo que me va pidiendo Este es un agujero de gusano Es bueno coger estas cosas Porque ahí se sacan Sirven para hacer la tela Esta es la obsidiana Vamos a coger Árboles ahorita no voy a talar Solo voy a dar un vistazo alrededor de De mi casa a ver que es lo que hay Estos son árboles de baño Una flore o Otra cosa de No se Una planta es el caso De lo que sea Para hacer mas Red de Vanevera Ok Y eso no se para que sea ¿Puedo coger mas? Si para eso que si Porque como la vi con vallas Creo que se podría coger mas Y asi no fue asi Estas si son vallas normales Estas vallas normales si se pueden comer Se da un vistazo Hay ardillas Creo que se pueden coger No se Cazar No se pueden coger asi con la mano Estas piedras son valiosas Cójanla Pues que por eso no me gusta coger asi con la mano Listo Ya se puede dar un vistazo Creo que tengo lo suficiente He cogido Para que será se come ¿La puedes comer? Pues parece que si Y eso se lo... ¿A vos? ¿A donde se lo come? También se lo come Jejejeje Porque se comen las flores En fin Entonces para crear Le doy aca Craft menu Vengo ¿Que? ¿Que hizo la piedra? La botó Asi La botó otra vez Y me toca coger una por una Esto tambien lo voy a coger Corre, corre No se para que servirá Se comerá supongo Son lombrices Craft menu Ah ya Puedo coger Una obsidiana Listo Con click derecho Cojo uno de ese recurso apenas Y no todos Yo hubiera sabido eso Y solo he botado una Una madera aqui Y luego se arrastra Y se pone allí Y esto es lo que necesito Para poner una Que... Que hizo La arrastro y la pongo Click derecho La pongo Arrastro todos los palitos Lo cojo Y ahora ya me lo doy Y le doy a exponer Una La voy a poner aqui Encima Casa Y... Luego ponerle una valla Una única valla Le saleje el mouse Hacia aca Para que se quitara el inventario Y me dejara Ver... Y tal vez algún día Capture algo El resto del día Que me voy a dedicar Pues... Algo importante Algo importante De construir ahorita Rápido Es... Para poder Cazar un zorro Cuando lo veamos Por eso es importante Porque el zorro no va a esperar Hasta que llegue un arco Cazar Y luego... Tener el arco largo Para poder cazar Y tener otra fuente de comida O sea... Otra forma de capturar comida Y además... De... Capturar conejos Como... A través de esas trampas Tito tela también Para hacer de esas trampas Que prefiero hacer de esas Que no me gastan Berris Vallas Entonces necesito Cinco palitos Cuatro cuerdas Que se hacen con tres hilos Así que tres por cuatro Son... Doce cosas de estas Necesito... Uy... No, no, no Doce... Hilos naturales de eso Y para comprensir Doce de esto Necesito... Tres plantas Así que van a ser... Treinta y seis Bastante Lo que toca recolectar Solo para hacer eso Así que... Vamos a ello Ese va a ser el objetivo Por ahora Construirlo más rápido Esa cosa Así que me iré A pasear Que quería ver Si podía dejar Alguna especie de marca Porque si no Uno se podía perder Acá me aparece El icono de la casa Pero a medida que me voy alejando Tal vez no sea tan claro Sobre todo El icono de las trampas Ya que las trampas de piedra No se pueden poner De forma infinita Hay un limite De trampas de piedras Que uno puede poner Así que es bueno saber Donde es que uno las puso No... No... Cójalo Esta trampa de piedra Que yo voy a... Agujero de conejo Que vea Agujero de conejo Que voy a tratar de poner Una trampa de piedra Aquí estamos cerca De la casa Si más o menos Una pantalla a distancia Voy a talar este árbol Pero creo que si lo talo Me voy a dormir Ya se comienza a oscurecer La pantalla Cójalo No... No se cojo El tronco El tronco Ah... Está lleno el inventario Esto aquí también está lleno Y para eso si no está lleno Y ese... Pedazo de tronco Que tal Lo voy a usar de marca Como para ir delimitando Y vengo aquí Y... Pasa el siguiente día Porque se me acabó la energía Es más fácil Osea recupera más energía con fuego Y durmiendo Para dormir necesito Por ahora cuero de conejo Que todavía no tengo Entonces aquí está la trampa Lo que capturé Entonces estoy lleno Quiento Fuera Y voy a comenzar a guardar cosas aquí Entonces esto me lo puedo quedar Porque esto recolecto mucho Es que de todo recolecto Es que de todo recolecto Bueno de todo es para donde necesito guardar Algo Pero que guardo Los palos Si... Podría ser palos por ahora Ahorita luego tal La oxida La oxida no se oxida La cojo Esto cojo De oro Esto acá no cojo tanto Es decir Voy a mantener acá en el inventario Lo que siempre voy a estar cogiendo Para que lo guarde Si es que voy a coger más De eso mismo Cojo aquí la... Como cogí la trampa A ver Bote la trampa Coja eso Y... Vamos aquí Guardamos eso Que es carne Que la haría fritar de una vez Creo... No se... Bueno ahorita cuando llegue a la casa A ver lo que hago Cogele la trampa Cojela, cojela Que... A ver el inventario No, no, no Por qué... Cojela Y ahora si la quiere coger Es que la arrastro No me deja Le doy click No me deja Osea eso no Como hace Que podría hacer por aquí Por aquí Por aquí más o menos Este es el limite Si que voy a talar este árbol Indicando eso La estoy perdiendo energía otra vez Mi inventario lleno Aquí está lleno De trampa Entonces ponemos la trampa aquí Me gustaría más jugar con controles o con otra cosa pero... Porque es muy fastidioso que se cliquea así mismo Cuando está cerca de un loquete Con el que uno quiera interactuar Y que se abra el inventario así Para eso hay una técnica Sería mucho mejor que ni siquiera se abriera así el inventario Entonces tengo Entonces tengo Ahora es La arma Le colecto cositas Aquí Todo lo que ve que se puede recuperar Madera no Madera no Estoy cliqueando aquí porque se va por el árbol De ese Como lo que ve yo Llegué hasta este árbol Creo Puede saber cuál es el limite diagonal de éste Listo más o menos por aquí Entonces voy a talar esto Como seña de que hasta ahí llegué Gracias por ver el video.